El Ayuntamiento vuelve a sacar a concurso la redacción del proyecto para la adaptación y reforma del interior del edificio de la Casa Consistorial de la Plaza Vieja. Cuenta con un presupuesto de más de 240.000 euros. El objetivo, poder adjudicarlo en un plazo de dos meses y a partir de ahí que la empresa que resulte adjudicataria pueda realizar la planificación en no más de cinco. Pues retomamos un proyecto que para el equipo de gobierno es una prioridad absoluta que es terminar lo que es la rehabilitación de Casa Consistorial y Plaza Vieja. En este caso concreto lo que hemos hecho ha sido volver a sacar a licitación lo que es el interior del Casa Consistorial, lo que es el trabajo para ordenar los espacios y conseguir que las oficinas vuelvan a estar en uso. Recordemos que en su momento este proyecto o este concurso se nos quedó desierto, no se presentó nadie y la única licitadora lo presentó fuera de plazo y nos vimos obligados ahora a volver a sacarlo a licitación. Uno de los factores fundamentales a tener en cuenta para la elaboración de este plan es el diseño de los espacios comunes y de circulación, para que sea así un espacio útil al servicio de todos los almerienses. Entre las finalidades de esta idea, según ha destacado la concejala Ana Martín Lavella, se encuentra a impulsar la recuperación y revitalización del casco histórico.